qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a encontrar el perímetro de un trapecio tenemos un trapecio que de base menor tiene 8 metros como base mayor tiene 12 metros y sus otros lados miden 10 metros cada uno como encontramos el perímetro pues el perímetro es sumar todos los lados del trapecio sumamos los cuatro lados en general la ecuación es la siguiente lado más lado más lado más lado ahora sustituimos cada uno de estos lados por el que corresponde el perímetro es igual empecemos por el lado de arriba la base menor 8 metros 8 metros más 10 metros ponemos aquí más la base menor que es 12 metros más 10 metros de este lado colocamos también de este lado 10 metros sumamos 8 más 10 esto me da 18 18 más 12 me da 30 30 más 10 esto es 40 entonces el perímetro es igual a 40 pero tengan cuidado con algo ya que estamos trabajando con metros miren estamos trabajando con metros entonces el perímetro también será en metros 40 metros es importante que pongan la dimensional en este caso estamos midiendo en metros y de esta manera ya tengo el perímetro de este trapecio veamos otro ejemplo encontremos el perímetro de este trapecio vean que ahora la base menor es de 5 centímetros la base mayor es de 18 centímetros y estos lados miden 9 centímetros cada uno bueno hacemos lo mismo es sumar todos los lados del trapecio no hay más empezamos colocando los 5 centímetros de aquí arriba ponemos 5 centímetros más 9 centímetros también pongo eso aquí más 18 centímetros volvemos a copiar esta parte por acá y por último 9 centímetros también sumamos 9 centímetros el perímetro es igual a la suma de todos estos números 5 más 9 me da 14 14 más 18 me da 32 32 más 9 me da 41 por lo tanto el perímetro este 41 pero 41 que por eso es importante que nos fijemos en qué estamos trabajando cuál es la unidad de medida en este caso estamos trabajando en centímetros por lo tanto el perímetro es de 41 centímetros y eso se coloca en la respuesta y así de fácil ya tenemos el resultado del perímetro de este trapecio a veces hay trapecios que no tienen un lado o que tienen otras condiciones distintas y aún así nos piden encontrar el perímetro para esos casos les dejo una lista de reproducción aquí arriba donde explico casos distintos de cómo sacar el perímetro de un trapecio cuando las condiciones son un tanto distintas a esta si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios adiós